J2 Ame, ame, amor, ay, alay, 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 alay Se sentí y se sentó Ya no quiero Yo te daré algo más que emoción Yo te daré algo más que ilusión Cogido de la mano Como siempre ignoramos No ríe Que lo nuestro nos enfrie Yo te quiero conquistar, enamorar Dulcemente acariciar Tocarte un pie Enlouca Un momento aquí Me gustaría tenerte aquí Solo un momento aquí Me gustaría tenerte aquí Un momento aquí Me gustaría tenerte aquí Solo un momento aquí Amén, amor, amén, amor La 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 za Resentido soy yo Ya no quiero de mi estar bajo Amén, amor, amén, amor Que sin ti no soy yo, ya no quiero ver mi celular Otra vez a cantar, a volar, a vibrar, como siempre mujer, te quiero yo decir, divertir Contigo aprendí a beber el extracto más puro de tu alma Tómalo tu calma, que este güero te desarma, ni la guerra ni la fama hasta Dios te clama Te encendía la llama, fuego, fuego, baby yo te quiero, fuego, fuego Me gustaría tenerte aquí, un momento aquí Me gustaría tenerte aquí, solo un momento aquí Me gustaría tenerte aquí, un momento aquí Me gustaría tenerte aquí, solo un momento aquí Dame, dame, dame amor, dame, dame amor Que sin ti no soy yo, ya no quiero ver mi celular Dame, dame amor, dame, dame amor Que sin ti no soy yo, ya no quiero ver mi celular Mi amor, mi amor Mi vida, te quiero Te daré mi calor, mi amor, lo nuestro es puro y muy sincero Mi vida, por siempre, te quiero Dame, dame amor, dame, dame amor Que sin ti no soy yo, ya no quiero ver mi celular Dame, dame amor, dame, dame amor Que sin ti no soy yo, ya no quiero ver mi celular Dame, dame amor Dame, dame amor A ver, dame amor A ver, dame amor A ver, dame amor Dame, 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 dame amor